¡Esto es igual, al T-2! Ya empezamos... Ya empezamos, ya verás, eh. Este hijo puta que la llevas a los hechos a 3, eh. A 5. A 3 nos espesa, ¿no? Ya, el A-3 y al entrenador. ¡Fuera! ¡Fuera! La rifle. Sé que hay... O el difícil es Camuñas, ¿no? Camuñas. Ahora sí. ¿Vale? Ahora sí. ¡Bien, Masur, bien! ¡Bien, Asur! ¡Bien, Asur! Gracias.